Un tal Jesús Un samaritano sin fe Y por eso amigos ¿De qué sirve que tú digas Yo creo en Dios, yo tengo fe Si no haces nada por los demás Si un vecino con hambre toca tu puerta Y tú le dices Que Dios te bendiga hermano Pero no le das un pan ¿De qué le sirve eso? Así pasa con los que dicen que tienen fe Pero se quedan cruzados de brazos Esa fe está muerta Es como un árbol sin frutos Bien dicho, bien dicho, así se habla Y arriba el profeta Galilea Estábamos en el templo de Jerusalén En el atrio de los extranjeros Y como siempre los vecinos de la ciudad de David Nos fueron rodeando para oír a Jesús Y aplaudir sus palabras Era gente del pueblo la que venía a escucharnos Alfareros Alfareros Buroneros Mujeres públicas Aguadores Por eso Todos nos sorprendimos cuando aquel maestro de la ley Con su manto de lino Y un grueso anillo de oro en las manos Se acercó a nuestro grupo ¿Puedo hacerte una pregunta, Galileo? ¿Por qué no? Aquí todos estamos conversando ¿Qué quieres preguntar? Verás Estoy escuchándote desde hace un rato Y solo te oigo hablar de compartir lo que uno tiene De dar de comer al hambriento Todo eso está muy bien Yo lo digo que no Pero ¿No te parece que se te está olvidando lo más importante? ¿Lo más importante? ¿Y qué es lo más importante? Dios ¿Se te está olvidando Dios? ¿O es que tú eres un agitador político Y no un predicador de la fe de Moisés? Fue el mismo Dios el que le entregó a Moisés estos mandamientos de justicia Claro que sí, Galileo Pero en la ley de Moisés hay muchos Muchísimos mandamientos Si yo te preguntara ¿Cuál es el más importante de todos ellos? ¿Qué me dirías tú? Tú sabes mejor que yo la respuesta ¿Qué nos enseñaron en la sinagoga desde niños? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con todas tus fuerzas Entonces, según tú, lo primero es amar a Dios sobre todas las cosas ¿No es eso? Claro que sí, amigo Dios es lo primero Pero ¿Dónde está Dios? A veces uno se lo encuentra donde menos se lo espera Una vez Iba un campesino por el camino solitario y peligroso Que baja de Jerusalén a Jericó Montado en su mulo viejo Aquel hombre iba contento de regreso a su casa Había vendido a buen precio la cosecha de centeno Y ahora volvía a reunirse con su mujer y sus hijos ¡Arre! ¡Arre, uno! ¡No te duermas! ¡Quieto! ¡Vieras que un huetrecho! ¡Ay, mujer! ¡Cuando te cuente el... ¡Lari, lari, lari, larai! Con este librito podré salir de toda la deuda ¡Ay, caramba! ¡Qué suerte que he tenido hoy! Pero no, aquel no era su día de suerte Porque en un recodo del camino, en mitad del desierto Unos bandidos estaban emboscados Y cuando vieron pasar al hombre montado en su mulo ¡Suelta el dinero si no quieres perder el pellejo! ¡No, no, no! ¡Por favor, no hagan esto! ¡Es mi trabajo a seis meses! ¡La comí de mi hijo! ¡Yo soy un hombre pobre! ¡Ama! Los ladrones le dieron con un palo en la nuca Le espantaron el mulo y le robaron todo el dinero de la cosecha Yo creo que este ya estiró la pata Quítale bien la ropa y tírenlo allí en esa zanja Y vámonos antes de que alguien pase y nos vea ¡De prisa! Y lo dejaron así, junto al camino, medio muerto, sin dinero y sin ropa Al poco rato, cuando el sol caía de lleno sobre el desierto Se oyeron las pisadas de una caravana de camellos Eran los sacerdotes de Jericó Que viajaban a Jerusalén para celebrar allá En el templo santo de Dios El culto solemne de los hijos de Israel Las fiestas de este año quedarán preciosas, sacerdote Lifaz Se lo aseguro Y dígalo, Sofar Me han dicho que el sumo sacerdote Ha mandado a comprar el mejor incienso de Arabia Ha comprado también copas nuevas para el altar De oro purísimo de Ofil Esperemos que no falte el vino para llenarlas Oiga, fíjese en aquello que está en la zanja ¿Dónde? Ah, sí, ya veo Pero no distingo bien ¿Es un animal muerto? ¿O un hombre? Apuesto que es un hombre, pero borracho Ese tiene más vino dentro que un barril Y no le dará vergüenza emborracharse en estos días sagrados Ay, sacerdote Sofar Son los vicios los que están acabando con nuestro pueblo ¿Le parece que nos acerquemos a ver si podemos hacer algo por él? Mire, sacerdote Sofar Si está vivo, ya sabrá él arreglárselas Si supo llegar hasta aquí, también sabrá salir Y si está muerto, ¿ya para qué? Tiene usted razón, sacerdote Lifaz Muy sensata a su observación Pero, si estuviera medio muerto ¿Sabe lo que pienso, Sofar? Que a esta gentusa se le hace un favor Y luego, ni te lo agradecen Sí, creo que tiene usted razón Y pensándolo bien, me parece que este desgraciado ya está tieso En fin Señor, dale el descanso eterno Amén Bueno, hablar menos y caminar más Que vamos a llegar tarde a la ceremonia ¡Ah, camello! ¡Ah! Al poco rato, por el mismo camino seco y polvoriento Pasó otra cabalgadura Era un levita Uno de esos que tienen por oficio enseñarle al pueblo los mandamientos de Dios Iba acompañado de su mujer Te lo digo, Lidia No tengo nada preparado Hablar en un caserío es más fácil Pero, todo un sermón en una sinagoga de la capital ¡Oh! No te preocupes tanto, Samuel Háblales de... De eso Del amor a Dios De que tenemos que ser buenos Y... Y... Y eso Oye ¿Y aquel bulto qué es? Mira ¡Oh! ¡Ay, no me digas que es un muerto! ¡Ah, les tengo horror! No, parece un herido La sangre está fresca aún Fíjate ¡Oh! ¡Qué desagradable! Vámonos, Samuel La sangre me marea Tú lo sabes No soporto estas cosas Pero, ¿quién será este infeliz? Tiene la cara muy golpeada ¡Oh! Seguramente uno de esos revoltosos Que conspiran contra el gobernador Pilato ¡Claro! Se meten en líos Se enredan en política Y ya ves los resultados Después que no se quejen Este no se queja mucho La verdad es esa ¡Oh! ¿Te acuerdas del hijo de Daniel? Tan joven Tan buen mozo Y le entró la fiebre de revolucionar ¡Qué lástima! Acabó igual que este Yo es que no me explico ¿Por qué la gente no puede vivir en paz? Y tranquilidad Sin meterse en problemas ¿Verdad, Samuel? Es que la gente es muy violenta, Lidia Claro, no respetan a Dios Uno les explica los mandamientos Y las buenas costumbres Y nada Por la oreja derecha entra Por la oreja izquierda sale Si amaran al señor No pasarían estas cosas ¡Ay! Bendito sea Dios Y bendito sea su santo nombre Y este bendito burro Que se deprisa Que a este paso no llegamos Ni el día del juicio ¡Eh, burro! ¡Arren! ¡Arren! Y sucedió que al poco rato Cruzó por aquel recodo Un campesino montado En un mulo viejo y flaco ¡Al diablo con este calor! ¿Quién habrá inventado el desierto? Si no llevo los higos al mercado Nadie me los compra Y si los llevo Se me pudren por el camino Y después dicen Que Dios hace bien las cosas Pues yo digo Que Dios le da barba Al que no tiene quijada Y le da moscas Al que no tiene rabo Para espantarlas ¡Maldita sea! Cuando llegue a Jerusalén No me quedará ni un higo Para reventarlo en la panza Del sumo sacerdote Caifás Aquel campesino era un samaritano De los que no creen en Dios Ni ponen nunca un pie en el templo Cuando vio a aquel hombre malherido ¡Eh tú, paisa! ¿Qué pasó? Caray Si yo estoy mal Este está peor Pero si estás casi muerto, compadre ¡Epa! Los buitres ya estarán afilándose El pico para el banquete Y el samaritano se desmontó del mulo Y se acercó al que estaba tirado en la zanja Y le limpió primero la sangre de la cara ¡Ea! Con este vino se te curarán las heridas A ver... ¡Ahí! Y aceite Para que duela menos Así Y luego se desgarró la túnica para vendarlo Y lo cubrió con su manto Y lo levantó del suelo ¡Mmm! Y después dicen que Dios cuida del mundo y de los hombres ¡Pues mira que lo que cuidó a este infeliz! ¡Bah! ¡Tontería! Si alguien le ha visto la oreja a Dios ¡Que me avise! ¡A otro bobo con esos cuentos! Y aquel samaritano sin fe Cargó al hombre en su mulo viejo Junto al saco de higos que llevaba para vender en el mercado Y aunque él iba de camino hacia Jericó Regresó al albergue que está en Anatot Y allá lo cuidó Y pasó la noche en vela junto a él Porque el herido ardía de fiebre Y cuando amaneció El samaritano habló con el posadero Eh amigo Yo tengo que irme Mira Te pago por adelantado Gasta lo que haga falta en medicinas Y si no alcanza con estos denarios Yo te daré el resto cuando vuelva Oye tú Y si este hombre me pregunta a quien lo trajo aquí ¿Qué le digo? Dile ¿Qué otro hombre? Un hombre Como él Y como tú ¡Adiós! ¡Buena suerte y cuídamelo bien! Y aquel samaritano Que no creía en Dios Ni pisaba nunca el templo Volvió a emprender el camino Ese camino solitario y peligroso Que va de Jerusalén a Jericó Y ahora tú que eres maestro de la ley Dime ¿Quién de todos estos fue el que amó a Dios? Pues Pues no sé A la verdad Claro El que se acercó al herido no tenía fe Pero eso Pero se acercó al herido que lo necesitaba Tú también Si alguna vez Vas de camino al templo A llevar tu ofrenda ante el altar Y te acuerdas que tu hermano te necesita Deja tu ofrenda Regresa Y busca primero a tu hermano El maestro de la ley Se quedó todavía un buen rato Escuchando a Jesús Después Le vimos alejarse con paso indeciso Hasta que atravesó la puerta de los tres arcos Fuera del templo de Jerusalén Un tal Jesús La buena noticia contada al pueblo de América Latina Una producción serpal Escrita por José Ignacio y María López Vigil El maestro del templo de Jerusalén